Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengan todos nuestros suscriptores que día a día apoyan la iniciativa de este nuevo proyecto de Comparatir Hípico, un canal que fue creado para la afición hípica nacional e internacional. Quien les habla, su amigo y locutor Eliezer Páez. Esta mañana queremos saludar a nuestro colega y amigo Gaspar Nava, el Gasparín, que día a día nos sigue en este canal. También queremos saludar a Joseph Nava, otro fiel seguidor del canal Comparatir Hípico. Igual forma también a mi compadre, mi hermano Freddy Castro en México. Saludos y gracias por el apoyo. Así que en esta oportunidad venimos a traerle lo que fue denominada la mejor carrera del 2020 y no podía pasar por alto en este Tucanara. Comparatir Hípico, así que con mucho esfuerzo, con mucho cariño se las traemos para que usted la pueda disfrutar en tu canal Comparatir Hípico. Sin más preámbulo, los dejamos con esta emocionante carrera, lo que fue la Copa Rafael Rodríguez Navarro del 2020. ¿Qué sucede en la Copa? Rafael Rodríguez Navarro, partida. Allá vienen las cinco yeguas a recorrer los 1500 metros de la Copa Rafael Rodríguez Navarro. Rápidamente, Gran Vanessa se viene al primer lugar, aunque por fuera ya la yegua señorita Mirela la controla y esta desplaza. Y se viene a la punta, domina señorita Mirela. En el segundo queda Gran Vanessa. Al tercero vemos a la yegua visionaria junto a la yegua deslumbrante, quedando secreta en el último lugar. Pero del primero al último, hay tan solo cinco cuerpos. Señorita Mirela marcha al frente con la monta de Capriles, aunque Gran Vanessa la controla muy de cerca, tan solo a medio cuerpo. En el tercero deslumbrante, en el cuarto visionaria, y la yegua secreta continúa en el último lugar. Los primeros 400 metros lo hacen en 23 segundos y dos. Quinto con señorita Mirela indicando el camino. Señorita Mirela adelante, aunque ya Gran Vanessa visionaria, se le vienen encima y deslumbrante por dentro, que va a aprovechar un pase de baranda ya secreta. No tiene chance cuando giran la última curva e ingresan a la recta final. Se estrechan las posiciones, domina un señorita Mirela. Por fuera visionaria, por dentro deslumbrante. Ya Gran Vanessa tiró el ancla. Señorita Mirela adelante, deslumbrante por dentro y visionaria por fuera. Vienen para un gran final. 200 para la raya. Domina señorita Mirela. Visionaria por fuera deslumbrante por dentro. Aquí está la raya. Ganó deslumbrante. Segunda señorita Mirela. Tercera se metió por fuera visionaria. Luego vemos Gran Vanessa. Última secreta. Qué carrera señores. Para Cipriano Gil se lleva la Copa Rafael Rodríguez Navarro. Temporada 2020 categorizada como una de las mejores carreras de la temporada. Así que muchas gracias por prestarnos atención. Ya saben, suscríbanse. Dejen su comentario. Que con eso nos motivarán a seguir trayendo mucho más material de la hípica nacional e internacional. Y si usted tiene alguna sugerencia, no tarde en hacérnoslo saber. Muchas gracias.